Se han preguntado cuáles son los orígenes o de dónde vienen muchos de los artículos que utilizamos en la decoración en nuestro país y que últimamente van más allá y cruzaron las fronteras de México, de Latinoamérica y que podemos encontrar en tiendas como Sarah Home, Porter Ivans, etc. Les platico que el día de hoy vine al Museo de Antropología con mi familia debido a que a mi hija le dejaron venir. Entonces yo quise aprovechar, me pareció una excelente oportunidad para mostrarles aquí en el museo artículos que tienen exhibidos que vamos a poder ver que seguimos utilizando en nuestra decoración y que pues vamos a ver de dónde vienen y en qué los utilizaban. Muchos de estos artículos siento que por lo menos yo los utilizo igual como algunas estas de mimbre. Y entonces pues espero que les guste este recorrido, un recorrido de decoración bastante diferente. Pero que estoy segura que les pueda resultar bastante interesante. ¿Me acompañan? Miren qué cosas más lindas. ¿Cuál, amor? Se llaman cuartillos estas. Ah, ok. De hecho, no hace mucho bien en el mercado. Así se ven. Ah, ok. Entonces pides una cuartilla, sí. Un cuartillo. En lugar de por peso. No lo pesaban. Si le decían, ah, pues vete en un cuartillo. Ah, ok. O esto. Pero este pues obviamente es diferente a este, o sea, son diferentes medidas. Ah, sí, claro. Medio cuartillo supongo que es este. No, un cuarto. No, así se le llamaba ese. Es que hay diferentes medidas. Por eso yo creo que este es un cuarto. No, no sé. Yo recuerdo que mis papás así todavía sus papás. Ah, sí, compran y miren la cenita, qué cosa más preciosa. Miren el bote lechero. Y encontrando la decoración en todos lados. ¿Qué es? Este es para los burros. Ah. Para cargar, se los ponen y luego las ponen una como cincha. Miren las velas. Me encanta que tú estés de pueblo para que me vayas platicando todo lo que... Y la barrica mira como que está. Sí, está hermosa. Y aquí podemos hacer ropa también. Qué bonito. Tiene muchos años que no venía. No estaba tan entusiasmada, pero ahorita que estoy viendo como las barricas y esas cosas, sí me está gustando. Y las cuartillas. ¿Esta ropa de dónde se ve? Aquí dice. No dice. O sea, es de una comunidad, pero no. Mira qué bonita. Está bordada. Miren. Qué bonito. Todo lo de mimbre. O sea, cómo se va integrando toda la modernidad con la... Sí, justamente. Exactamente. Y miren, para aquí también vamos a este tipo de platos o de losa, así pintada, que igualmente ahora podemos ver presente que se está utilizando, ¿no? Y pues son nuestras raíces. Qué interesante porque... Bueno, yo ubico como muy bien todo lo de barro y sí. Que todo lo de mimbre todavía o todo lo tejido. Que todavía pues se conserve que muchas personas todavía lo llegan a hacer, pero también me llama la atención como esta losa pintada, que después van a ver, vamos a darnos cuenta cómo está de tendencia en... Algunas marcas lo retoman. Y qué padre. Me van a decir, en serio, y no me van a dejar mentir. Díganme que eso no lo podrían mandar en Sala Home. ¿Seguro? Seguro. Y miren, esto es también que a mí me apasiona en este tipo de canastitas. Qué orgullo, qué orgullo nuestra cultura. Quienes vivan en estados y tengan todavía la posibilidad de ir a poblados y encontrar cositas así que todavía son de manos de artesanos, es una verdadera fortuna. Miren, por aquí podemos ver como un telar en escala. Y aquí también. Y igual aquí estaba rica, que era para conservar el agua fresca. Y este, y yo todavía cuando me casé, me compré la mía en Oaxaca, para con su vasito. Porque son como cosas que traemos, pero creo que a lo mejor ni nos ponemos a pensar de dónde sacamos como esas costumbres. Ay, algo que me encanta de una vez que fui a Michoacán, que me enseñaron que era esto. Esto se llama, o por lo menos esa vez me enseñaron que se llamaba garabato. Y esto se ponía en las esquinas de las cocinas, que era el lugar más fresco. Y ahí se ponía la carne o las cosas que se echaban a perder más fácilmente. Entonces de ahí viene la frase de un ojo al gato y otro al garabato, porque el garabato estaba en la esquina y estaban las cosas que podía como agarrar los animales o los gatos, en este caso que son los que escalan. Y de ahí viene la frase de un ojo al gato y otro al garabato, que era como el refrigerador de esas casas. Y miren, no, bueno, muero. Miren nada más ese comal, que pues no, no. Sí, sí sería un comal. Sí, es un comal. Y ese es un metate que todavía se llega a utilizar y todas estas herramientas todavía las utilizamos. Por aquí vemos un molcajete, que yo por lo menos sí tengo mi molcajete y los platos de barro. Yo me siento como bien emocionada. Y aquí lo que vemos es un guajolote. Entonces me hace pensar que esto es como más de la cultura del norte, donde están más influenciados también por eso. O el guajolote, porque veo el guajolote, la calabaza, no sé. No, no sé, no sé. No sé si estoy inventando, pero bueno. A ver, vamos a ver. Por aquí también vemos este guajolito y algunas piezas tejidas. Pero todo esto, que son nuestras raíces, se está retomando incluso en marcas de moda, al igual que la joyería. Y por aquí también les voy a, ¿qué dice aquí? La milpa. La milpa es un sistema agrícola de tradición indígena. Como espacio contiene plantas comestibles y útiles en la vida cotidiana. Y bueno, aquí les voy a dejar un poquito por si quieren leer. Y aquí nos ponen también pues lo que se utiliza. Yo tengo entendido que este era también para llevar agua, seguramente también llevarían pulque. Miren también el morralito para llevar las cosas, los canastos, el arado. Y las canastas también para la recolección de todo lo que se va cultivando, que son todas estas cositas de mimbre y de, pues que son naturales. O sea que... Como de palma. Ajá, de palma, que te da la naturaleza y pues que con eso se tejía. Sin entrar en detalles, el arte sacro me parece hermoso. Hermoso. Esta cruz en madera me parece muy bonita. Tiene el rosario que seguramente esta pieza es de algún metal precioso como pudiera ser oro. No sé, ahorita voy a ver si dice en la descripción. Y miren qué bonito se ve. Este tipo de piezas todavía es muy usual verlo en las casas. De hecho mi mamá tiene una cruz bastante parecida. Aquí al principio de esta exhibición decía que era la Sierra de Puebla. Entonces, pues bueno, vamos a ver también como dependiendo del clima era y los materiales que se utilizaban. Pero hay muchas cosas que podemos ver parecidas. Como las herramientas que les decía, todo lo que son las ollitas de barro. Y miren, como siendo más puntual en este recorrido que yo les quiero también como enfocarlo a la decoración y como los orígenes de la misma. Miren, por ejemplo, ese banquito es de las cosas que también podemos ver actualmente en tiendas. Igualmente que artículos como estas ollitas o barricas también las podemos ver. Inclusive el tapetito que les enseñé que compré apenas en H&M Home es una inspiración de un... ¿Metate se llaman o petate? Petate. Petate. ¿Cómo es que eso es un petate? Miren, como es la inspiración de un petate. Entonces, me parece bonito, interesante. Y les repito, yo les sugiero que si ustedes viven en un estado donde aún pueden ir a algún lugar y adquirir cositas así hechas por artesanos. Qué espectacular, ahora que fuimos las chicas y yo a Malinalco, que trajimos, o que especialmente yo, cosas de mimbre, fui la más feliz. Entonces, siempre intento cuando salgo comprar artesanías o cositas de madera, cosas de barro, cosas de mimbre que a mí me encantan. También, saben también que pues yo busco mucho de lo vintage, pero todas estas cosas también me gustan un montón. Miren, vamos a ver esta, justamente esta exhibición. Bueno, antes pasamos aquí a los telares y les repito, todo este tipo de cosas son cosas que en el momento podemos ver estos tonos neutros en tienda. Y díganme, y lo mismo les digo, todo esto díganme que ahorita no lo podrían encontrar. Por ejemplo, esta sin problemas, la podría tener Sarah Home, H&M, estas también yo he visto del tipo en Sarah Home. Todo esto y de hecho el último recorrido que hice en Sarah Home y H&M, si mal no recuerdo. O había un comentario que decía que obviamente esto es mejor comprarlo con los artesanos, lo cual estoy 100% de acuerdo. Pero me encantó poderles mostrar el día de hoy, pues cuáles son las raíces y cómo todo esto de nuestra cultura se está utilizando ahorita en la decoración. A mí me parece espectacular. Al igual que, como les decía, muchas marcas, pues de las más prestigiadas, las más caras, están utilizando inspiración en los bordados y tejidos, pues de nuestros antepasados, pues de nuestra cultura. Miren también, los adornos, ay no ese reboso, está espectacularmente hermoso. Y miren, todo esto, todo esto son cosas que estoy segura que sin problema ahorita veríamos en tienda. Todo esto, miren. Otra cosa que últimamente siento que de nuevo está retomando mucha fuerza son los temazcales. Y miren, aquí podemos ver uno y creo que es muy lindo que retomemos cosas de nuestra cultura. Y ustedes platíquenme si han entrado un temazcal. Vigen lindas. Es el barro, ¿no? Ah, ¿cómo se llama? Ese es el sacratón que se llama en la casa de mi mamá. Ah, ok, sacratón. Ese es ese. Y este es de barro, ¿no? O sea, la casita es de barro. Es como barro. Pero miren, yo vengo como fascinada con los guacales, con las barricas. ¿Cómo se pueden llamar estas? Se llaman guajes, creo. Guajes. Esa es como una planta que crece en algunos lugares y luego la secan, le sacan lo de adentro y ya quedan vacíos. Miren qué bonito. Y miren las sillas y todo eso, si se dan cuenta, el metate. Todas estas cosas también ahora se utilizan en la decoración. En el último taller que les platicaba que tomé en Expo Habitat que nos hablaban de la decoración y nos hablaban sobre los orígenes de la decoración en general como del mundo. Pero aquí podemos como nosotros notar cuál es el origen de la decoración de nuestro país o lo que podría, no sé si tenga este nombre como étnico o todo lo que nosotros ocupamos como natural. Fíjense, las tablas, los bowls, todo eso. Bueno, pues estos son los orígenes de esa decoración. Justamente, yo tenía uno, ¿te acuerdas? Hace poco se me rompió. Pues la gente lo sigue. Pues estos son los orígenes de esta decoración también. Pero habla aquí para que te escuche. Ay, pero mira, estos son para cegar. Ay, no sé qué cegar, por eso te estoy diciendo que tú nos platiques. Cegar es como cortar pasto así de abajo. Ah, pues eso, platícanos. Esta es uno para sembrar, es un este... Eso es lo que va haciendo como el canalito para poner las semillas, ¿no? Miren, de nuevo aquí. Qué chulada, o sea, yo si tuviera así una casita, me muero del amor. Sí. Me muero del amor. Miren qué cosa más preciosa. No, nunca, no se me había ocurrido pensar que al venir podíamos ver este tipo de cosas que, pues hablando, todo lo que es como la línea del canal que es decoración y estilo de vida, cómo estos son nuestros orígenes y cómo al fin de cuentas, pues son cosas que se están utilizando. Porque sí, yo creo que todavía nosotros, nuestra generación, obviamente la de nuestras mamás, nuestras abuelas lo utilizaron todavía. Todo lo que es olla de barro, cositas así. Y pues esto sería como el origen o la madre de es que no sé bien cómo expresar si el origen o las raíces de esta decoración. Miren, aquí podemos ver como una pequeña aldea. ¡Ay, qué bonita! Miren, y aquí son algunas piezas de barro, pero que tienen decoraciones con Shakira. Se me hace bien bonito y bien interesante. Miren, también estas vasijas. Y esto, ahora está súper de moda este tipo de platos y vemos cuál es la inspiración. Y pues por aquí también podemos ver unos morralitos, también tejidos, también están bastante lindos. Y aquí ropa tradicional, pero está tejida y bordada. Es huichol. Es huichol. Miren qué hermosura. Sí, qué bonito. Y miren, por aquí podemos ver también algunas piezas de cobre, piezas de barro. Miren, las voy a acercar aquí por si quieren leer un poquito. Miren, qué bonito. Miren esta, qué hermosura. ¿Mira? Qué lindo. Y aquí también les voy a acercar un poquito por si quieren leer. A ver si no se nos dice, se lea mucho. Pero miren qué piezas más hermosas. Y miren también cómo conservaban frutas y verduras. Y me llama un poco la atención que, pues de hecho, es como, por ejemplo, yo pongo las cosas en el refrigerador y nunca me había puesto a pensar en esto que termina gustándonos, pero que es parte de nuestro origen. Entonces, miren, les voy a poner aquí manufactura y comercio para que igualmente si quieren leer un poquitín y podemos ver la ropa, la cubeta. Mira, me parece fascinante. Ahorita también vemos como, pues, más de lo pasado. Y aquí me pregunto cada cuándo sacuden las piezas. Sí, todavía se utiliza en algunas partes del país. Y miren, también estas, estas pues ollitas y esta de madera. De hecho, de las que traje de tu mamá. Algunas de las. Ajá, me traje una. Miren, es que no tengo esas. ¿Cuánto valen? Miren, y aquí ya podemos ver como algo más, y seguramente, pues, de más estatus, supongo yo, ¿no? Por los tallados. Y en una región donde hubiese más madera. Ahora, ahorita vamos a ver de dónde, de dónde suena casita. Sí, porque si les soy sincera, yo no hubico haber visto algo parecido de, de barro y así. Sí, pero algo de madera, que pues seguramente, como dice el señor H, es de una región donde tienen mucha madera. Y seguramente más frío. Sí. ¿Qué si llega a traer una casita? No, yo no, y con unos tallados así, se imaginan conservar, o que se hubieran conservado, pero vamos a ver. Se conoce como el troje o la troja, una construcción serrana, desarme que sirve para el granero, dormitorio y capilla. Es un lugar sagrado, porque ahí están nuestras imágenes, ahí es donde llegan a concentrar. Bueno, estoy intentando encontrar de qué región del país, testimonio de Guadalupe Hernández, 1999. O sea, 1999 a mí me suena no tan lejano, pero no, pues no dice tampoco. No dice, si ustedes se ubican más o menos en alguno de sus estados donde ubiquen este tipo de construcciones, platíquenme. Miren, aquí nos enseñan de los telares, cómo sacaban las fibras y cómo se tiñen con diferentes plantas o diferentes elementos naturales. Miren, por ejemplo, con flores, con carbón, con algunas semillas y cómo es que se tiñen. Esto sí lo conozco más cercano por los telares de Oaxaca. Y miren, por aquí nos dejan una gama de colores, pues de los diferentes elementos que se podían sacar. Entonces creo que cuando te encuentras como con algún tejido que aparte de todo fue teñido con algún elemento natural, me parece que aumenta su valor, ¿no? En cuanto a todo el proceso que lleva para realizarse. Y bueno, ya si nos vamos a cuál es el origen o qué viene atrás de lo que acabamos de ver, pues vamos a ver este tipo de barrigo. Bueno, no, se llaman, a ver, no, es que esto es de lo del Atlante. Y ya si nos vamos un poquito atrás, estas vasijas se encontraron en Tula. Me parece muy interesante, estos serían las raíces o el origen de las vasijas que acabamos de ver antes de esto. Y yo siento que últimamente sí se intenta recrear este aspecto un tanto antiguo o un tanto de artículos rescatados por el tiempo, con estos matices así como en negros, con esas sombras. Miren, les quiero mostrar justamente una, pero déjenme porque como tiene cristal de ambos lados, hay una persona del otro lado. Este, justo ahora es un buen momento para mostrarles esta vasija, que igualmente son piezas que últimamente es muy común ver en las tiendas. Miren, vamos a ver esta pieza que dice cerámica mesoamericana importada, vasija recuperada en las periferias del recinto de Tula, procedente de la costa del Golfo. Y miren, miren qué bonita está. Y vamos a ver si dice para qué se utilizaba de la Huasteca y confirma los vínculos entre esa región y Tula, además de que denota el simbolismo asociado con los grandes felinos. Pero en realidad, sí, no nos dice para qué se utilizaba, porque pues al tener las vasecitas, no sé si también pondrían abajo algo como para calentarlo. Me parece muy interesante. Sé que algunas vasijas se utilizaban para poner restos y cosas así, pero pues obviamente también había vasijas y cerámicas que se utilizaban para alimentarse, ¿no? Y bueno, aquí hay alguna joyería. Miren, aquí hay algunas respuestas a lo que les decía. Otras formas a que observamos hoy es que sirvían para almacenar el agua obtenidas en la cima del cerro Teterpetú. Ambas están decoradas con líneas verticales y horizontales, además de motivos geométricos. El cajete tiene una depresión en el fondo y decoraciones internas. También se muestra una vasija en forma de pata de felino que muestra el simbolismo asociado con estos grandes mamíferos. Entonces, miren, pues estas eran para almacenar agua. Igualmente ahora la utilizaríamos para lo mismo. Y vamos a ver aquí también si nos... La cerámica. Aquí también les voy a dejar por si ustedes quieren leer un poquito. representan por gemolcajetes, tripoides, representan por lo regular, casas de serpientes. Pero este sí no nos dice... Ah, las actividades cotidianas y rituales. O sea, en sí, supongo que a ciencia cierta no se sabe por qué hice la vida cotidiana. O sea, como para cosas de alimentación y rituales, ¿no? Como para poner, supongo, los inciensos y el copal, todo eso. Pero miren qué bonitos. Miren, vamos a ver también aquí estas piezas. Les voy a acercar por si ustedes quieren detenerse a leer un poquito. En especial lo hago por quienes no están aquí en la ciudad y pues no piensan venir próximamente. Y les gustaría conocer un poquito más de este museo. Pues yo les muestro con todo cariño. Obviamente, pues no es lo mismo que si ustedes vinieran. Pero me gusta como poder compartir con ustedes un poquito de lo que vemos aquí. Miren qué cosas, qué piezas más lindas. Y bueno, pues aquí podemos ver para qué se utilizaban. Y pues esto, como les digo, sería el origen de lo que vimos anteriormente. Debido a que nosotros empezamos como por esa parte, porque sí mi objetivo es mostrarles cómo seguimos utilizando este tipo de artículos, pues que son de nuestras raíces. Miren este, este es muy parecido a la vasija que vimos allá. Seguramente era algo que se utilizaba muchísimo porque... A ver, déjenme... Era algo que se utilizaba muchísimo porque lo veo, pues que encontraron muchas piezas de estas. Posiblemente se pusiera al centro. No lo sé. Me parecería muy interesante saber un poquito más de sus costumbras a la hora de la alimentación. Sí, toda es la vajilla, mira. Obviamente pintado a mano. Y estos... Bueno, igual aquí les voy a dejar por si ustedes quieren leer. Y para que puedan ver un poquito más. Y les recuerdo que tal cual no es un recorrido histórico, pero sí nos estamos utilizando para saber cuáles son los orígenes de los artículos de decoración que utilizamos muchísimo y que están tan en tendencia. Y aunque no es como el tema, también en cuanto a joyería son artículos que podemos ver mucho. Y esto me hace pensar también muchísimo en esas decoraciones que ahora se utilizan de las cuentas de madera. Que de hecho, pues como las que tuvo Walmart, ¿no? En diciembre para decoración. Y es que al fin de cuentas, pues todo pudo haber resultado en... Miren, aquí vemos una representación de lo que era un mercado. Y podemos ver las vasijas, comestibles. Y pues que no es tan diferente a un mercado o a algunos mercados que aún podemos visitar. Miren, por ahí están las cositas de mimbre con algunas semillas. Las vasijas, los guacales, miren, todas las cositas así, de mimbre, verduras, vasijas al fondo. Miren, aquí también podemos ver una chocita. ¡Ay! Vamos a ver lo que tiene adentro. Es una cocina. Ah, ok. Bueno. Usualmente las cocinas se encontraban fuera de la casa y supongo que era mucho como por el humo. Porque pues se cocinaba y hasta la fecha en muchos poblados se cocina todavía con leña. Y la cocina está fuera. De hecho, cuando yo conocí al señor H, la casa que tiene su mamá o tienen sus papás. Bueno, mi suegra ya se fue al cielo. Su mamá en otro estado tenían por fuera la cocina porque mi suegra todavía hacía memelitas, tortillas o cosas así. ¿Te acuerdas? Todavía la primera vez que fui. Actualmente ya no lo tiene, lo cual me pareció muy triste. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que tu mamá quitó la cocinita? Yo sí de no, ¿por qué? Y es que inclusive el sabor creo que es muy diferente. Yo soy como muy mala para todo lo de las tortillas y eso. Pero últimamente he como investigado y más de cómo hacer, de cómo manejar un poco más la masa. Porque me parece que es importante también que a mí que me gusta la cocina pues sepa hacer esto de una forma más óptima. Pero les digo, me encanta ver todas estas cosas que seguimos utilizando a la fecha y que pues ya se volvieron inclusive artículos decorativos. Miren, vamos a ver, les repito, esta pieza de cerámica la veo muchísimo, muchísimo. O sea, estas que también todavía se hacen a la fecha, ¿no? Cuando vamos a, ¿cómo se llama? Ay, pasando Xochimlico. En Morelos, a Talayacapan. Todavía las logramos ver. Hace mucho que no vamos a ir. De hecho en el canal pueden encontrar paseos por Talayacapan. Y es que ya saben que yo usualmente donde voy yo me las llevo y me las llevo conmigo. Miren, aquí también, vajillas. Y aunque sé que tiene un contenido histórico bastante fuerte, el objetivo de este video es que veamos como esas orígenes de la decoración. Les voy a mostrar también algunas otras piezas pues que no son tanto decorativas. Aunque sí son ornamentos, miren. Sí se utilizaban como decoración. Y les digo que de ese taller que tomé de decoración en Expo Habitat, me quedó esta curiosidad de ver los orígenes también de la decoración de nuestro país. Y me tiene como muy emocionada el saber cómo a pesar de todo el progreso, del paso del tiempo, de la modernidad, nuestras raíces siguen estando presentes en nuestra decoración, en nuestra cultura, en nuestras casas. Y bueno, pues estoy segurísima que en todos los estados tienen museos maravillosos para ir y visitar. Inspirarse y darse cuenta de cuáles son nuestras raíces, los orígenes de esto, pues que hablamos aquí en el canal que son la decoración y cómo tener nuestro hogar lindo. Yo me siento muy contenta de haberlas traído a este paseo para que en un futuro cuando les platique sobre algunas piezas que vemos en tiendas comerciales y yo les haga este comentario de que son inspiraciones de piezas de nuestras raíces, de nuestra cultura, pues tengan un poquito más presente el contexto de por qué se los digo. Estamos ahora en la zona de Oaxaca y aquí vamos a ver algunas vasijas y pues ya leí, les voy a acercar aquí por si quieren detenerse a leer. Y me encantó que aquí dice que estas pequeñas vasijas se pudieron utilizar para preparar y para administrar los medicamentos, como un lavador de ojos y seguramente como una lavador de ojos y como alguna cucharilla para dosificar los elementos de la medicina tradicional. Y ustedes por aquí aprovechando platíquenme si utilizan todavía algunos medicamentos de herbolaria. La verdad es que yo soy muy gustosa, muy afecta a utilizar elementos naturales para tratar algunos padecimientos y pues les digo al final de cuentas todo esto sigue presente en nuestra vida cotidiana. Igualmente aquí vamos a ver vasijas y cerámica de Oaxaca. Si ustedes tienen la fortuna de visitar Oaxaca, de vivir cerca, sabrán que es muy factible todavía poder ir a poblados y poder adquirir piezas de barro negro, de barro verde, de barro rojo, de barro pues de colores del pintado. Ahorita se me fue el nombre del lugar donde se puede adquirir, pero pues allá todavía se pueden comprar muchísimas piezas hechas artesanalmente al igual que en muchos lugares de la república. En esta cultura podemos ver que las piezas son como más polidas. En la cultura oaxaqueña no sé si pudieron ver que estaba muy detallado y esta cultura la veo como que está muy polida. Aquí les voy a dejar, es de Veracruz. Miren. Y pues obviamente creo que puede tener que ver que con la harina o algo así se pulieran. O no sé si simplemente eran los terminados que le daban. Estos son de Tabasco. Les dejo aquí para que puedan ir leyendo. De repente si me quedo callada es porque también estoy leyendo un poco. Miren, por aquí también vamos a ver esta cerámica. Miren qué bonita. Y díganme, en verdad estoy bastante asombrada de toda la similitud que podemos ver en piezas actuales. Arquitectura. Miren. 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 y bueno hermosos hermosos pues espero que este video les haya gustado les haya entretenido les agradezco muchísimo por haberme acompañado espero que haya sido de su interés que hayan podido reconocer algunas piezas y algunos artículos que seguimos usando actualmente yo me voy bastante emocionada porque como les decía después de este taller me había quedado con la curiosidad de buscar cuáles eran nuestros orígenes en este taller nos platicaban como el origen de la decoración pues fueron las pinturas rupestres todos los jeroglíficos y que de ahí en adelante pues empezó todo lo de la decoración y pues en cuanto a nuestra cultura aquí podemos ver como seguimos utilizando tantos y tantos artículos similares a estos que acabamos de ver pues no me queda más que agradecerles si llegaste hasta este punto del video te recuerdo que un comentario un like y compartir el video es de gran utilidad para mi canal no se olviden que yo las quiero y los quiero mucho y nos vemos en un próximo video besos mil bye 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 Gracias por ver el video.